Sonando en otro nivel, en la ruta doscientos treinta y dos. Transporte Fidelina de Jesús, en Explore Record Base, El Salvador. Búscame en Facebook como Vince Hernández. ¡Suscríbete al canal! 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 Even the bad days, even the bad days Even the bad days I do Even the bad days, even the bad days Even the bad days, even the bad days Even the bad days are good Even the bad days, even the bad days Even the bad days, even the bad days Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Un nivel diferente en manos del señor DJ Vince El Salvador. Gracias por ver el video. 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 Okay. Gracias por ver el video.